Hoy, sentada en mi banco, miré con espanto, muy dentro de mí. Y me vi, contando el tiempo, perdiendo momentos, y entonces lloré. Lloré por mi miedo, que estaba escondido, lloré por lo incierto, y me asusté. Lloré finalmente, por mis pasos maldados, mis manos atadas. Hoy, me senté en el espanto, miré hacia el banco, y ya no me vi. Ahora estoy, viviendo mi tiempo, sintiendo momentos, y cómo reír. Ya no vi el miedo, quedo en el pasado, vi lo incierto, más no me asusté. Reí finalmente, de paso bien dado, mis pies desatados. Hoy, 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 hoy. 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 Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy.